El partido contra el Deportivo Lara, que siempre ha sido un rival fuerte, ¿cuál crees tú que fue ese trabajo, esa clave del éxito para que ustedes le ganan sus tres puntos? Resistencia, perseverancia y trabajo. Tuvimos un buen partido todos, corrimos todos y nos sacrificamos todos. ¿Contra qué jugamos este fin de semana? Jugamos contra la Academia de Rey y nos ponemos a trabajar para ganar de la menor manera. Contra la Academia de Rey es una cancha de grama artificial, ¿crees tú que ese sea algún impedimento para que ustedes se rayen buen fútbol? No, no nos piden nada, las canchas son iguales, nos impiden el trabajo del día a día. ¿Cómo te has sentido siendo capitán del equipo? Me he sentido feliz y con una responsabilidad muy grande, pero la he respaldado muy bien. No, gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado en casa, que a pesar de que caímos en Zulia, fue una dura derrota, pero nos mentalizamos y todos remamos hacia el mismo lado y nos pudimos levantar que Deportivo Lara no es un rival fácil, pero esto es portuguesa y nosotros todos remamos hacia el mismo lado y pudimos ganar los tres puntos en casa. Bueno, gracias a Dios se consiguieron los tres puntos, por el trabajo de la semana, los entrenadores estuvieron trabajando siempre con nosotros, lo que veníamos planeando de hace la semana, apretar y conseguimos la victoria. La gancha no estuvo difícil, pero pudimos ganar el partido y eso es lo bueno. Bueno, yo creo que la primordial ha sido el orden del equipo, el orden. Todos los muchachos salen comprometidos. Sábado a sábado vienen haciendo las cosas bien y bueno, por ahí hemos conseguido un resultado positivo tanto de visitante como de local. Yo en ese partido contra el Deportivo Lara, ¿qué tal? Háblame un poco de ese partido. Un partido complicado, la cancha difícil, cancha sintética. Ordenamos el equipo entre semanas, el orden táctico, que era mantener el orden en los cuatro de fondo y los dos volantes y que ellos jugaban mucho por banda, por ahí se logró controlar el juego de banda y ellos lo que hicieron fue jugar al pelotazo y por ahí nos facilitaron las cosas y los muchachos supieron, tuvieron lectura del partido. La circunstancia del partido, pues al minuto 11 nos expulsó a un jugador y ahí cambian totalmente situaciones del partido. Nos tocó jugar 90 minutos con un jugador menos. Tristemente no se consiguió el resultado, no pudimos sumar siendo local, pero nos seguimos preparando de cada próximo partido. Jugamos contra Deportivo Lara y no se pusieron a hacer los goles y algunos horrores de la defensa. Y bueno, seguimos trabajando. Hoy todos los errores que cometimos en Lara, lo vamos a realizar hoy en todos los entrenamientos, para ir contra todo, aquí en casa contra Academia de Rey. Esta semana juegan contra la Academia de Rey en casa, a ver a cómo se vienen preparando. Ya gracias a Dios han seguido sumando, a pesar de que tuvieron unos empates, pero bueno, esto es una jornada larga. ¿Cuál va a ser tu trabajo dentro del campo? El trabajo dentro del campo será cuidar a mi compañero y marcar goles.